En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional. Mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En su 80 aniversario al banco de reservas, wow, y bueno que estaba en el cocho. Y que mi cocho, estaba muy bueno. Bueno, pero yo le tengo que decir que hoy vamos a ver un video chulísimo de Dichosa en el piano bar. Que siempre la gente me dice, ah pero Dichosa es, sí, Dichosa es el personaje, el verdadero. Bueno, lo que pasa es que Plácida le quiso comer los caramelos, como hay gente, tú ves, pero no lo logró. Y vamos a hacerle la historia de que casi no llegue al piano bar. Aquí yo entré de casualidad. Porque yo tenía un, ese día, un show en San Cristóbal. Quédate ahí, tú no estás hablando con ese viejo, quédate ahí. Y usted llega aquí a trabajar y se podía cantar entonces. De nada sirve que yo te llore. De nada sirve que yo te implore. ¿Hasta cuándo, hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamores? Todos. ¡Ja, ja, ja, ja! Quererte a ti es querer ganar el cielo con amor, a saber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla. Y ahogar el fuego y caminar en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar. Ay, yo vi a Ángela Carraco, yo la vi en el aeropuerto. Cuando yo fui a buscar a la prima mía, que yo vi a Ángela Carraco que estaba en el aeropuerto. Mire, usted no tiene que estar aquí cantando porque aquí... Sí, hombre, sacame la. ¡Ay! ¡Ay, yo la vi a usted! ¡Ay, cómo están! ¡Ay, así mismo la vi yo! Porque yo, yo me metía en lío, yo, yo sola. El show era a las siete y media. Y, y bueno, imagínense, yo no iba a decir hola y bye bye. El Sacristo Valvela, que si hubiera sido para esta fecha, yo no hubiera llegado. Porque qué tapón hay ahora. Bueno, pero, nada, llegué ahí, gracias a Dios, rayando. Y entonces, eh, era importante porque ya me habían dado las pautas porque estaba de invitada, eh, Ángela Carrasco. Y, y bueno, eh, tenía esa participación de esa invitación de, de Ángela Carrasco, que era lo máximo, eh, porque Ángela Carrasco, eh, fue una, una tan importante, diría yo, como Juan Luis Guerra, como Charistín, como, eh, Michael Camilo, y toda, toda esa gente. Eso era una cosa, bien, de vestir. Así mismo, buena moza, como siempre. Ay, yo soy almirante suya. No se dice almirante, usted será almiradora. Almirante. Almirante es García Lecón. Tato, Tato, Tato. Tato. ¿Quién? Sáquese a muchos de ahí, sáquese a nadie de ahí. Yo trabajo aquí, yo trabajo aquí. Yo trabajo aquí. Señores, está con nosotros Ángela Carrasco, que bueno, y buenas noches. ¿Cómo está usted? ¡Ay, déjate la salvación! ¡Qué maravilla tenerla con nosotros acá! Imagínate que, que... El lidiano, está hablando la señora. Un estrello internacional. Un estrello internacional. Un estrello internacional. Un estrello internacional. Tato, eh, cuando tú hablaste conmigo, que estuvimos en Puerto Rico juntos, ahora en la presentación, tú me dijiste a mí que este lugar, era un lugar, más o menos, que yo podía venir. Sí, pero es que, tú sabes. Primero me encuentro a alguien, que parece una... Bueno, lo que pasa es que... Cantando mi canción. Es la camarera, chica, es la tiba, además. Sí, a la camarera, échate. ¿Me entiendes? Apechada de Ángela Carrasco, así. ¡Ay, es que yo la admiro, yo la admiro! ¡Mira, eso! ¡Eso es la falda! ¡Yo soy loca con una berenjena y ella! En la vida real, como dice un amigo mío. ¡Ja, ja, ja! Eh, yo soy loca con la berenjena. Me gusta la berenjena. Albóndiga de berenjena. Berenjena la parmesana. Berenjena, como quiera, asada, guisada con huevo. ¡Ay, qué rica asada con guisada! Pero, dice que, ya uno no puede comer nada. Porque, eh, ahora dicen que la berenjena inflama. ¿A ti? ¡Ay, Dios! ¡Yo qué quiero! ¡Me gusta tanto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Qué rica! ¡Jesús! ¿Y qué tiene que ver la berenjena con Ángela? ¡Que me gusta! Déjame decirte una cosa. Lo grande es todo esto, que a mí me gusta la berenjena también. ¡También! ¡Ah, pues tenemos! Oye, ¿cómo que te gusta a ti? ¿Cómo te gusta? Es guisada. Primero se hace a tuve. Y después se guisa. Y se le da, se le da en los bolos de tuve. ¡Tan, tan, tan! Y no te queda nada más de tuve. ¿No te queda nada más de tuve? ¿No te queda nada más de tuve? No, no me queda nada más de tuve. No, no me queda nada más de tuve. Mira, papá. Tanto. ¡Mirame! Déjame decirte. Un beso de la dama. ¿Quién es esa señora? Esa es Ángela Cajasco. ¿Quién es esa señora? ¿Qué te parece a ella? Ángelita Cajasco, chico. Esa es Ángelita Cajasco. Esa es la gran estrella dominicana, Ángela Cajasco, que está acabando en México. Pero tú es que te lo dije, es un sitio decente. Que tú traes la chamuchina. Mira, mira. Por eso mismo. O queda callado para verla y oírla. ¿Eh? O queda callado. Aquí la chamuchina que viene se saca. Ese muchacho es un gilirro. Canta precioso. Un gilirro que vi. Cuéntame, nena. ¿Cómo estás? Ay, pues estoy muy bien. ¿Cómo te ha ido? Feliz, contento. Te dije, ven para el piano. Aquí se pasa sabroso, se pasa rico. Me habían comentado otros artistas que han venido y todo. Pero la verdad es que no sé cómo... Pavarotti no se quería ir. Tuvimos que sacarlo. No me digas. Sí, vino aquí el gordo. Se dio un humo ahí en esa cosa. Entre ocho lo cargaron. Una uña. Dame pasa. Vimos que llamar a la gente de Grúas Popó. Mira, tato, no hay pasa. Dame pasa, dame pasa. Mira, pasa aquí. Bueno, cuéntanos un poco. Estás llegando aquí a tu país y tienes un gran espectáculo. Pues mira, yo la verdad es que acabo de llegar. Pero como era amiga tuya y yo sé, tú sabes, el amor que hay entre nosotros, yo dije, no, yo me voy al bar. Por lo menos me quito toda la atención que tengo. Aparte de que tengo un disco maravilloso. ¿Sí? Ah, sí. Tengo un disco de los años que yo pienso que a toda la gente que está aquí le va a gustar. Sí, porque aquí hay mucha gente joven, como tú puedes ver, Ángela. Y vieja. Son casi todos. Son de los años... Este disco es de los años 30, 40. La más... Sí, la más jovencita tiene 60. Entonces... Oye, oye. Oiga, doña Jamaica. Son canciones que... Doña Jamaica de Sevilla ahí. Estuviste en la escuela con casi todos los compositores. Entonces, dime, mi vida. Tú sabes, oye, que es la mía. Oye, que te gusta. Sí, sí. Sí, pero ya lo voy a cantar yo aquí ahora, ¿eh? No, yo lo que quiero, yo quiero cantarles las canciones. A ver qué va a pasar. Vamos a ver. Porque este espectáculo, los que voy a programar y voy a hacer ahora, van a ser en el Gran Teatro Regional de Santiago. Santiago. Va a ser 15 y 16. Y después aquí, no sé por qué me da como por hablar con un mariquita cuando estoy contigo. No sé qué me pasa, como que me vuelvo así. Ay, chica. ¿Y por qué será, eh? No sé. ¿Por qué será? Porque mira que yo me siento natural. No, el 20 y el 21. ¿Y Alberto cómo está nuestro amigo Alberto? Ay, muy bien. Ayer estuve con él, estuve en una presentación en Miami. Qué bueno. Le dije que venía para acá y te mando muchos recuerdos. Qué bueno. Me encantaría tenerlo por acá un día. Porque sí, ¿no? Lo vamos a invitar. Claro que lo vamos a invitar. Entonces, esas son las presentaciones. El 20 y 21 voy a estar aquí en Santo Domingo. En un espectáculo que se llama El Concierto. Que va a ser un concierto de canciones así muy lindas. Y el espectáculo va a estar detrás. Pero va a ser cantar mis canciones de esas así de todos los tiempos. Maravilloso. Con un glamour. Así. Así. A lo cocó. Así, con ese glamour a lo cocó castellano. Eso. Ajé. Con esa altura. Por eso es que a este piano bar nada más viene gente de primera. Exacto, ¿verdad? Sí, ese es mi nuevo disco. Sí. Coco, te dejo con Ángela. Bueno, me encantaría hablar un chinchín. No me pasa. No me pasa. Después de tanto tiempo. Esto es tu último trabajo, ¿verdad? Estas son las canciones que tú dices que has disfrutado tanto. Ajá, sí, sí. Haciéndolas son... Y la producción que producen de... Con Juan Gabriel. Con Juan Gabriel. Un tema que se llama libro abierto, muy así, insinuoso, muy bonito. Bueno, a ti te encanta ese tipo de canciones. Ajá. ¿Esto está ya a la venta? ¿Están los CDs, los casetes colocados en el mercado? Bueno, ahora en el mercado, o sea, en Estados Unidos sale ahora en enero. Toda Latinoamérica y todo lo que es México, sobre todo, yo estoy número uno con el tema libro abierto en las emisoras, bueno, casi en todas. Hay emisoras de rancheras, gruperas, baladas y mi tema está colocado en número uno. ¿Y cuál es el secreto, Ángela? ¿Cuál es el secreto de qué? ¿El secreto del éxito de que estés acabando en México, luego de haber acabado, haber hecho lo que tú querías en Europa, en América y ahora después de tu trabajo? Yo pienso... Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Este ingeniero. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. Controlero, pero no es una figura, la categoría. Señores, eh, el ingeniero Liriano, que era habitué ahí en el piano bar, eso era una necedad. ¡No me pasas! No sé, pero no lo voy a decir, pero lo voy a decir, porque ya mi compadrito Felipe, él se niega a hacer dos personajes que es ese, el ingeniero Liriano y Flor Alburguer. No quiere ya hacer esos personajes, pero ni que le, bueno, ni que le ofrezca millones, dice que ya, que esos personajes murieron, pero simpaticísimo, desagradable porque era un borrachonesio. Pero todos los personajes que iban ahí al piano bar eran maravillosos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No quiere nada... No quiere nada de chupar. Nada. Por favor. No va a chupar. No va a chupar. No va a chupar. No va a chupar. ¡Que te tomara! Que te quiero agradar. El control de respeto merece una figura de su categoría, de su talla, internacional. Acérdeme un traguito de lo que usted disponga. No se puede lo que sea. Mire, yo la verdad que solamente cuando estoy así en plan actuación tomo agua, si no le importa. ¿Agua? Sí. Pues búscale agua, búscale agua. Hay que ser en ti. Búscale agua. Hay que ser en ti. Búscale agua. ¿Una botellita? No me traga agua de esa mano. ¿Aquí planeta azul es lo que se brilla? Con la corneta azul. Venga Liriano, venga, siéntese. Es encantado. Liriano, siéntese por favor. No, es que Liriano, es increíble. Por eso es Liriano. Siento Liriano. Seguro que no. El ingeniero, Liriano, dile el ingeniero. El mejor. Ingeniero, sí. Bueno, mira. Hablábamos del éxito que estás teniendo en México. Yo pienso que es tener una continuidad siempre y no sacar un disco por sacar un disco. Es importante. Ay, la madre. No, no, no. El cordero constipado. Esto se va. Gracias. Esto es un desastre. Lo único malo que tenemos es ese desastre. No lo podemos controlar. Ya. Pero es normal, ¿me entiendes? Dime, Ángela, dímela. Entonces, esto, este, el haber hecho este disco, el haber seguido más o menos la trayectoria que he seguido y con, con la aceptación, ya no sé si éxito, la aceptación del público, es quizá no sacar un disco cuando uno, o sea, porque la compañía de discos diga, saca, saca. Esto lo imponga muchas veces. Si no, sacar algo con calidad, sabiendo lo que estás haciendo, ese tipo de cosas es muy importante. Esto es un proyecto tuyo que lo perseguiste durante mucho tiempo, esto de hacer ese tipo de canciones viejas. Sí, pero nunca lo había hecho. Sobre todo con Juan Gabriel. Con Juan Gabriel, la verdad es que no, no perseguí el hacer temas de estos años con Juan Gabriel. Juan Gabriel me apetecía mucho hacer canciones de él, pero sí a él le gusta ese tipo de música y fue un proyecto así de, de, en plan camaradería de, oye, ¿por qué no lo hacemos? Venga, vamos. Ven acá, pero incluye rancheras, así esa onda mexicana. Mira, si tú supieras de un tema que se llama La Malquerida, que yo me imagino, aquí se estrenó el vídeo, que era una ranchera, y él lo adaptó para que fuera como una balada ranchera. O sea, que vas a oír. ¿Y por qué no vamos cantando? Ay, vamos cantando. La bien querida que tú siempre has sido aquí, ¿verdad? Cantando algo así como La Malquerida. Hay un tema, hay un tema que se llama Aunque pasen mil años, que es una canción preciosa. Sí, diga. Dígame. ¿Quién le conoce a usted? No sé, señora, lo viste de categoría. De fuera. Bueno, yo tengo, yo tengo. ¿Ese traje es italiano? ¿Eh? No, ese traje es mío, si no le importa. Sí. ¿Eh? Este traje, este traje es... Un traje de italiano, bordado en el paquete, de arriba a abajo. No va a ser un traje muy bello. Liliano, siéntese, por favor, Liliano. Vamos, Liliano. Vamos a aplaudir a Ángel. Vamos a aplaudir a Ángel. Que pasen mil años. Que pasen mil años. Que pasen mil años. Mundo me acuerdo de ti. Siempre en mis sueños te miro. Y en cada suspiro, aún suelo decir. La adoración de mi vida, eres tú. Cómo poder olvidarte, si te amo así. Aunque pasen los años, nunca olvidaré. Que yo en tus brazos, mi vida, me hice mujer. Y aunque pasen mil años, nunca te olvidaré. Porque un amor como el tuyo, nunca, nunca yo tendré. Y aunque pasen mil años, nunca te olvidaré. Aunque pasen mil años, nunca te olvidaré. Que yo en tus brazos, mi vida, me hice mujer. Y aunque pasen mil años, nunca te olvidaré Porque un amor como el tuyo nunca tuve ni tendré ¿Qué tal? Buenas noches Con permiso, escúchame hermanita Para que conozca una gloria Para que conozca una gloria El deporte latinoamericano mundial y de Japón ¿Y quién no conoce a José Rijo? ¿Cómo está José, papi? Buenas noches Bienvenido, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, José? ¿Tú no habías venido por acá, chico? A tomar un calado para nosotros ¿Por qué estás? Ese es un señor que él No me agarré el trigo, calado Él es un pájaro puertorriqueño, mi amigo Yo soy un señor puertorriqueño Pero pájaro Es un señor puertorriqueño Y es dueño de este negocio Muy bonito Fíjate que bien ubicado está Muy representativo Entonces él, sabiendo la ubicación No me agarré, ¿no? Cabiendo la ubicación de tu negocio Está modito, también ubicado tan decente Siguiente ¿Quiere hacer una invitación a todos? Espérate, mamá ¿A usted qué le pasa? No, no, nada, nada Eh, él quiere hacerte una invitación Con permiso Sí Moreno, ¿qué va a beber? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vete de ahí Vete de ahí Vete de ahí Atienda allí a los señores que están con manitas Tanto Dígame, hijo ¿Qué es lo que te quiero hacer? Te quiero hacer una invitación a todos los parroquianos Ah Dígame, ¿cuál es la invitación? Que el próximo, creo que es el viernes El jueves, el sábado ¿Qué es lo que va a hacer? Tú sabes que el año pasado Yo lo puse malo Mira, tú vas para... Tú vas para pichar los huevos ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Yo quisiera, pero yo soy lesionado ahora mismo, no puedo Mire, yo soy Tato Rivera y esto es suyo Dígame Que si me puede picharle un juego ¿Cómo que picharle un juego? Usted está loca Es verdad Usted no le batea ni un lanzamiento a ese señor No, para un trabajo ¿Qué tú vas a hacer después de aquí? Mire, hágame el favor, dichosa Atienda y vayase a fregar las copas Mira, una gloria del arte, mira dónde está ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¡Aaah! 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 Esta flor de la picadera Estás flor de la picada La picada está dura me gusta pero porque tanto le permite que se sienta separado no porque estamos libres y entonces la corporación te dice que ellos se equivocaron pero tú tienes que pagarlo como quieras y que después te mandarán el recibo otra vez y entonces te dice fue que nos equivocamos pero tiene que pagar nueve mil ven acá que no te estoy oyendo chica verdad en la pieza que yo vivo fue la corporación y me quitó el contador y tú tenías contador si yo tengo una pieza pero hay que sacar contado y cuando tú pagabas de luz bueno lo que amerita la pieza pero cuánto amerita tú tienes aire acondicionado bueno te estoy preguntando si tienes aire acondicionado tienes abanico televisores a color un abanico y cuánto pagaste 150 pagos y se lo llevaron y por qué yo no sé porque yo no mandé a pedir que lo quitaran pero tú pagaba no es que eso no puede ser en casa jamás que yo desconectamos la nevera y compramos una funda de menta para beber agua fría está buenísimo eso sí coronel el problema es que a usted complementa le cobran los pibos incluso le cobran las mentas esto es divino bueno pero hablemos de cosas agradables porque aquí no se viene a pelear ni a discutir pero por lo menos el baño no quiere ir al baño hay porque me estoy oficiando la diar que no me compro eso porque quedaba muy chiquito que es lo que usted tiene el cubierta compra hasta eso que estoy apretada hay una faja pero vamos al baño entonces que estoy muy apretada no la suerte aquí eh vamos al baño a resolver ven después de quien la recoja ven vamos aquí ven vamos al baño si la manita el baño es por ahí ahí se van a caer sigue a que no puede salir del baño si la suelta allá adentro se atrabaja se riega Dichosa usted no respeta a los clientes no ya porque doña Coco me dijo que me sentara aquí a atender el señor ¿qué rango tiene él? ¿quién? este caballero él no tiene rango él es pitcher es que es una de las grandes figuras de las grandes digas es José Rijo, es pitcher pero se hace el partido con un revólver ¿como con un revólver? ¡Pah! 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 José aquí no respetan esta gente esto me lo hicieron aquí el otro día con un botellazo que me dieron ¡Ay Dios! pero eso no fue allá en el lugar que yo trabajo pero ¿estás quieto? no no, ya estoy en Uruguay ¿dónde vas a trabajar? en la bolita del mundo te dije ¿tú has pasado por ahí? pero pocas veces, pocas veces alto me pasaste no, no, tú te equivocaste tú me estás poniendo buen dinero tú me debes un dinero dichosa siempre estaba que a ella le debían un dinero la cubiaban porque ustedes saben en lo que ella trabajaba la chapeadora de ahora sí no, siempre decía dichosa mira, tú me debes un dinero eso no se coge fiado porque, ajá ah, bueno, ella decía que ella cantaba yo canto, bailo y me de patillo decía dichosa, sí y somos personas y me da inclusive pero tú no estás supuesta estar haciendo eso no, es que él me dio un dinero ¿desde cuándo? si tú no lo conocías él pasó por allá, yo sé yo te confundí me está confundiendo mira los zapatos con los inmigrantes tú me estás confundiendo venga tranquilo José Rijo venga los zapatos mira, dichosa hágame el favor dichosa, compórtate hágame el favor parece ¿te sientes mejor? ay, sí después me hiciste la adaptación se tiene que tardar a los clientes con respeto pero es que yo lo estoy haciendo usted está enamorando de ese señor lo está primero le invitó a que le pichara un juego ahora dice ¿qué es eso? usted tiene el comportamiento que después de aquí ¿qué es el vacío? yo le pregunto pero esos no son problemas suyos no, sí mismo ¿cómo es suyo? bueno, porque nadie sabe yo vivo de esto yo vendo cariño voy a creerte que este país como que ay, esto se acabó muchacha sí vea, anda tu vida en Miami Viz ¿eh? en Miami Viz yo vivo en otra isla en Quibisquén ¿a dónde? en Quibisquén en Quibisquén anda eso eso es allá en Miami también en Miami Viz ajá, no queda en otro lado que se va por una calle que dijeron aquí que es de un dominicano ¿cómo se llama? se llama eh Vizquén Boulevard que era un dominicano que se llamaba Bolívar Vizcaíno cuando llegó allá le pusieron Vizquén Boulevard se puso pero es Bolívar Vizcaíno qué sé ll McLaur Miren, ¿saben qué? Yo voy a tener que irme, entonces ya me están haciendo señas allí. Bueno, la verdad que vamos a... Dime, manita, ¿cómo te sientes? Yo pienso que salvamos la noche, hijo. Esto empezó como medio... ¿Te acuerdas, manito? Pero hemos tenido a Angelita, a José Río, a los niños. El hombre no se ha parado de ahí esta noche. Y no ha hecho nada después que se bañó aquí. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta se bañó? Se bañó en el baño y hay un desastre. ¿Usted se bañó siempre aquí? ¿Usted se bañó? Pero se lo dio, sí, señor. Y óigame, la última vez que usted viene tarde aquí. ¡Mira la maleta del señor León! ¿No la trajo? Y coma ya la devuelve. Llévela a la cervecería, que eso es ese señor. Que devuelva esos pantalones, que usted no va a hacer nada. ¡Achorúpame! ¡Dos carpas! ¡Mira! Dígame, coronel. ¿Quién fue el último que estuvo en el baño? ¿Perdón? ¿Quién fue el último que estuvo en el baño antes de... No sé, creo que... ¿No fue este? Yo creo que fue Liliano que se fue borrando. Fue la doña que yo la llevé. Oye, yo no puedo creer, Jamaica, que... Ella fue la primera dama, pero ella no hizo nada. Bueno, pues el próximo brindis va por cuenta de la casa para todos. ¡Lindosa César! ¡Lindos brindis para todo el mundo! Buenas personas, ya llegamos a... Allá. ¿Qué alto se acabó? Señores, pero déjenme decirles esto, porque tengo derecho. Señores, bien todo. Este... Tengo hace mucho que no digo esto. Así que déjenme... ¡Ay, no! No me cuestionen. Tengo que decir que suscríbanse. Denle a like, porque tampoco así. Ustedes no saben. Denle a like, suscríbanse. Hagan sus comentarios. Yo espero que aunque sean cinco años, llegamos a los cien. Que aunque sea el año que viene, llegamos a los cien. Porque es así. Pero nada, los quiero. Llegó el momento de despedirnos. Y nos vemos la próxima entrega. ¡Chao!